La medicina está en los inicios de una revolución tecnológica sin precedentes. Genómica, robótica, inteligencia artificial, big data, realidad virtual y realidad aumentada, hiperconectividad, internet de las cosas, impresión 3D, ingeniería de tejidos, etc. Son un abanico de tecnologías totalmente disruptivas y que además se apoyan unas en las otras para impulsar cambios que van a ser exponenciales. El cambio o la transformación profunda de nuestra sanidad no es una opción, sino es una necesidad convertida en obligación para quienes defendemos un sistema sanitario público. En este sentido, la mejor defensa que puede hacerse hoy de la sanidad como derecho es perfeccionarla con profundas reformas que nos convoquen en torno a un objetivo superior, más allá de ideologías, porque todos somos corresponsables en la futura y deseada sostenibilidad de nuestro sistema. La Comunidad de Madrid cuenta en la actualidad con el mejor sistema sanitario de España y uno de los mejores de Europa. Así lo afirman los ciudadanos en encuestas de satisfacción, los propios profesionales que no han dudado en elegir un año más, seis hospitales públicos madrileños y siete hospitales privados entre los diez mejores de toda España en cada una de sus categorías, o en los últimos informes internacionales que consideran a Madrid como la mejor ciudad, la ciudad con la mejor sanidad de todas las capitales europeas.